A todos los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes y renunciables. Hoy es un día de mucha alegría, los alumnos y alumnas de cuarto grado honraron la bandera, hicieron la promesa de la bandera, que es ella la que nos hace sentir parte, parte de un país tan hermoso, grande y diverso como el que todos vivimos. Y la mejor manera de honrar a esta bandera es cuidando a este equipo que conformamos como país, a cualquier actitud diaria del día a día, como su colegio, como su ciudad, cuidando su familia, las calles. En esas actitudes pequeñas tenemos la mejor manera de cuidar a nuestro querido bandera y a nuestro querido país. Un día muy especial, un día de alegría, de muchas emociones, donde hoy los protagonistas fueron los niños y niñas de cuarto año de nuestro distrito, donde prometieron lealtad a la bandera y sobre todo dejar un mensaje a nuestros chicos de que la lealtad a la bandera es ser buen compañero, cuidar a nuestros seres queridos, nuestra ciudad, nuestras calles, nuestro transporte público. Eso es jurarla en tal la bandera. Somos un país que formamos parte de un mismo equipo y donde todos tenemos los mismos colores. Vinimos al poli número 2 a jurarle a la bandera que le vamos a tener respeto durante todas nuestras vidas como ciudadanos que somos. Ser solidario y hacer esta ciudad mejor. Yo fui abanderado. Le prometieron a la bandera que la defenderían y la cuidaban. Los colores argentinos son los más lindos.